¿Qué es el Rugby Championship? Dice Rodolfo, es el torneo que nuclea a los cuatro mejores equipos o más poderosos del hemisferio sur. Antiguamente eran tres naciones y desde que se sumó la Argentina pasó a ser el Rugby Championship. Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina. Fechas ida y vuelta, el primer partido de Argentina fue con Sudáfrica allá, Gonzalo Bertranú fue titular el mendocino y ahora repetirá mañana ante Sudáfrica aquí en Mendoza. Ayer charlamos con él. Bueno, Gonzalo, antes que nada, felicitaciones y a disfrutar. No sé si se puede, en el fondo, de alguna manera, disfrutar de todo esto que te está pasando, de saber que creces en la historia y que te vamos a molestar de acá a la eternidad, porque ya pasas a ser un puma mendocino más. Muchísimas gracias. No, sí, sí, obvio que se puede disfrutar, obviamente a mi manera y a la manera que, con la responsabilidad que tiene que tener uno para disfrutar estos momentos. Pero sí, viviéndolo muy, muy intensamente y tratando de que cada momento sea lo mejor posible. Así que muy, muy contento. Gonzalo, el deporte de la revancha, dicen, y efectivamente parece que es así, ¿no? Porque nos quedó mucha cierta bronca desde la última vez aquí en Mendoza, de que te vimos pocos minutos en cancha y ahora te llega de titular. Ah, bueno, son cosas que pasan en el deporte y creo que también lo van moldeando a uno mentalmente como es y en su juego, entonces, nada, si pasó en ese momento, ahora sí tenía que ser y nada, ahora totalmente enfocado en jugar lo mejor que se pueda el sábado, de que el equipo funcione de la mejor manera y poder hacer un gran partido con toda nuestra gente acá. Estamos laburando realmente todos los días, a toda hora, viendo videos físicamente, mentalmente, todo para que el sábado pueda explotar y poder hacer lo mejor que podamos. Por ahí ahora la gente piensa, no sé, que a la tarde estamos, no sé, tirados en la cama y no. Salimos de entrenar a la tarde, el doble turno, volvemos, tomamos el té, vemos videos, te ves en entrenamiento, ves qué carreras tenés que corregir, qué cosas hiciste, analizás el rival, más de lo que nos han hecho, también nosotros nos gusta saber cómo el rival juega, qué cosas te va a hacer, después tenemos masajes, todo, entonces no es que no es tan sencillo y obviamente el descanso forma parte muy importante de lo que tenemos que hacer, pero la semana para nosotros es muy importante para el sábado de la mejor manera. ¿Cómo se hace para mejorar esa velocidad que impuso por momentos Sudáfrica? ¿Qué creen que tienen que hacer? No, ya vimos los videos y vimos lo que tenemos que corregir para que no nos marquen tantos trajes. No estamos de acuerdo de que nos puedan marcar tantos trajes en ningún equipo, ya lo vimos, ya lo evaluamos a eso, vamos a tener que seguir subiendo en defensa, seguir atacándolos con el tackle y tener más la pelota a nosotros, porque si uno no la ve en todo el partido también se hace muy difícil y muy cuesta arriba, pero creo que la actitud fue lo que nos mantuvo siempre en partido y hasta el minuto 67, por ahí estábamos 6 puntos abajo, nada más. No puedo estar más contento de estar en Mendoza, en frente de mi familia, mi club, mis amigos, todo, y poder jugar acá en el estadio, frente a Sudáfrica, creo que es impagable y es seguramente de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida. Bueno, Gonzalo, quería aprovechar y agradecerte, porque la verdad siempre has tenido la gentileza de contestarnos, de atendernos, te hemos molestado a lo largo de todo el proceso de Jaguares y para nosotros es un orgullo de la manera que representás a nuestra provincia y a nuestro deporte, así que gracias por la buena onda, por la buena energía y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por siempre preocuparse y gracias también a la gente acá que nos ha tratado increíble. Gracias.